Yeah, yeah Y un santo Cristiana Los Dímelo G, Dímelo G, Dímelo G si voy Ella es una loba Me busca cuando está sola Se muerde la boca Ella es depredadora Ella es una loba Me busca cuando está sola Se muerde la boca Ella es depredadora 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 Y bigones Y bigones Y bigones Y bigones I want to have a mami gonna break your ass We can do it quiet, solo digan na Quiero tenerte mami hasta la madrugada Mueveme ese culo pa'lante y pa' atrás Mueveme ese culo pa'lante y pa' atrás Mueveme ese culo pa'lante y pa' atrás Bailamos viendo su booty booty Mueve su pulito con faldita y uni Cuando ya se agacha me hace brolin' brolin' No le gustan los bebitos, le gustan los chulis Mueve el culo, mueve el culo, mueve el culo Mueve el culo, mueve el culo, mueve el lo Mueve el culo, mueve el culo, mueve el culo Mueve el culo, mueve el culo Por eso ya le gusta como yo le doy Siempre vive llamando cuando yo me voy Cuando mueve ese culo yo entro en calor Tra, 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 tra Depredadora, depredadora, depredadora Vi, 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 vi Parece modelo pero de revista Sé que tú me buscas pero no me insistas Déjame tranquilo que tranquila tú no estás Deja que yo acabe después ven a por más Así que ma, ven a por más Hoy no te vas que se vayan las demás Así que ma, ven a por más Hoy no te vas que se vayan las demás Depredadora 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.